Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. El día de hoy vamos a hablar del ciclo de semillas y alimentación en el ciclo menstrual, así es que acompáñame, por favor. Bueno, todas las mujeres tenemos nuestro ciclo menstrual, el cual va a consistir normalmente de 28 días. Este está dividido normalmente en dos fases, se puede dividir en cuatro, pero yo para que ahorita lo entiendan más rápidamente, lo voy a dividir en dos. La primera fase es la fase folicular y que va del día 1 al día 14, es decir, el día 1 es el día en el que llega tu sangrado y el día 14, pues vas contando 1, 2, 3, 4, etc. hasta el 14. Esta es la primera fase, que es la fase folicular. En esta fase lo que va a haber es que va a haber una mayor cantidad de estrógenos, va a haber menor progesterona y va a haber mayor hormona fólicoestimulante. También durante esta fase lo que sucede es que una va a tener mayor energía, ¿no? Una luego luego se va a sentir con mayor energía, un humor diferente. Y tenemos, por otro lado, la segunda fase, que es del día 15 hasta el día 28, ¿no? O hasta que llega otra vez tu periodo menstrual. Acuérdate, cuando llega otra vez tu periodo menstrual es el día 1. Entonces, esta segunda fase es la fase lútea. Y en esta fase, contraria a la anterior, lo que sucede es que hay menos estrógenos, hay más progesterona y también algo muy interesante que sucede es que los niveles de serotonina, que es esta hormona de la felicidad, van a estar un poquito más abajo. Pero a grandes rasgos esto es lo que sucede y esto explica mucho el por qué cuando estamos cerca a nuestro periodo, cuando ya nos va a bajar, tenemos este antojo de cosas dulces, este antojo de carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro cerebro trata de compensar esta baja de serotonina con alimentos que nos hagan, digamos, sentir mejor. Es como una especie de droga, de automedicamento que nuestro cuerpo nos pide, lo cual es completamente normal. También es completamente normal que previo a nuestro periodo, pues estemos como que de mal humor, sin tanta energía, irritables, y es por todos estos cambios hormonales que ocurren. También aquí, pues obviamente en esta segunda fase, pues tenemos más apetito y de alimentos altamente calóricos. Entonces, ya que vimos estas dos fases en general, vamos a ver qué necesitamos en cada fase. En la primera fase, acuérdense, en la fase folicular del 1 al 14, vamos a necesitar consumir alimentos ricos en zinc, en antioxidantes y también alimentos ricos en lignanos. Los lignanos son una sustancia que nos van a ayudar a eliminar el exceso de estrógenos que hay en esta fase. Entonces, hay algo que se llama el ciclo de semillas, que lo que nos dice es come semillas que tengan estos nutrientes en esta fase de tu ciclo menstrual, para que entonces te sientas mejor y tengas menos ecólicos, estés con más energía, digamos que no te pegue tan fuerte todos estos cambios hormonales que suceden. Entonces, por ejemplo, el zinc lo podemos encontrar en semillas de calabaza, que el zinc nos va a ayudar a que los niveles de progesterona estén en rango, y los lignanos los podemos encontrar en la linaza. Aquí te recomiendo yo que consumas linaza molida, y esto, como te lo comenté, nos va a ayudar mucho al tema de los estrógenos. Ahora, en la fase lútea, que es la fase post-ovulatoria, aquí debemos de cuidar mucho el consumir alimentos ricos en magnesio. El magnesio, acuérdense, que es un mineral que nos va a ayudar mucho a la relajación muscular, a dormir mejor, a descansar. Este lo podemos encontrar en cereales, en frutos secos, también en legumbres. También debemos de cuidar el consumo de zinc, obviamente, este en las dos fases, y la vitamina E y el selenio. Entonces, en esta fase del ciclo, lo que nos propone el seed cycling, o el ciclo de semillas, es que consumamos semillas de girasol, y semillas de ajonjolí, o semillas de sésamo. Ahora, algo que vale la pena aclarar es que no va a valer, digamos, que nosotros comamos estas semillas en las fases de nuestro ciclo, y que después de eso, o fuera de eso, estemos consumiendo comida ultraprocesada, que estemos sin hacer ejercicio, sin dormir bien, estresándonos. No, o sea, acuérdense que en esto de la alimentación, de la nutrición, del estilo de vida saludable, es un conjunto de hábitos. Entonces, valdría más que no comas estas semillas, pero que durante todo tu ciclo menstrual, es decir, durante los 28 días estés consumiendo frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, etcétera, a que comas ultraprocesado, pero eso sí, en estos días que te comento de la fase menstrual, comas tus semillas de girasol, de calabaza, etcétera. Eso sí hay que ponerlo como en perspectiva, y hay que entenderlo muy bien. Ahora, en general, alimentos que nos van a ayudar mucho para todo este dolor menstrual, o para que no tengamos cólicos tan intensos, y para que en sí nos sentamos con una energía más como estable a lo largo de todo nuestro ciclo, son, por ejemplo, los pescados, que son ricos en omega-3. También las semillas de linaza, de chía, las nueces, todo esto nos va a ayudar a disminuir la inflamación. Algo que te puede ayudar también mucho para que estés comiendo tú a lo largo de tus 28 días, desde el ciclo, es especias como, por ejemplo, cúrcuma, manzanilla, jengibre, canela. También muy importante estar consumiendo hierro, ¿no? Sobre todo mujeres que tienen sangrados muy intensos, bueno, pues el hierro, que puede ser de fuente animal o también de fuente vegetal. Acuérdate que el de fuente vegetal está, por ejemplo, en legumbres, en la selga, y que los taninos del café y del té pueden hacer que no se absorba tan bien este hierro. Pero si tú pones algo de vitamina C en tus vegetales o en tus comidas ricas en hierro vegetal, te va a ayudar a que se absorba mejor. Por otro lado, también tenemos el hierro animal, que es el que mejor se absorbe, y este lo encontramos en carnes, en pescados, en mariscos. Ahora, previo a tu periodo, ¿no? Unos días antes de que te baje, de que tengas tu sangrado, va a ser muy importante que comas alimentos como, por ejemplo, el plátano, que tiene potasio y te va a ayudar mucho también al tema de relajación muscular, al tema de los calambres. La piña, por ejemplo, también es muy importante porque nos ayuda a la retención de líquidos. También muy importante aquí, pues un té de manzanilla, de jengibre, de canela, te puede ayudar. Y alimentos ricos en magnesio, ¿no? Entonces, puedes tomar un suplemento de magnesio, puedes consumir alimentos que tengan rico, que sean altos en magnesio. Por ejemplo, el chocolate negro te puede ayudar. Y sí va a ser muy importante que reduzcas el consumo de alimentos ultraprocesados, de alimentos con alto contenido de sodio, con muchísima azúcar añadida, comida muy picante, la carne, inclusive el alcohol. Todo esto puede hacer que tengas síntomas premenstruales más fuertes, más intensos. Suplementos en general que te pueden ayudar mucho, si es que tú tienes, como te digo, molestias previas a tu periodo, pero molestias muy intensas, o notas estos cambios de energía demasiado fuertes, son el magnesio, como ya lo vimos, las vitaminas del complejo B, el hierro y también el zinc. También va a ser muy importante que estés aumentando tu consumo de antioxidantes, no nada más previo a tu periodo, sino a lo largo de todos los días, de todas las fases de tu ciclo. Los antioxidantes, que pues bueno, están presentes en frutas y en verduras, esta es una razón más por la cual yo siempre te digo, come frutas, come verduras, porque vas a ver que te vas a beneficiar también, hasta en esto de tu salud menstrual. En especial va a ser interesante la vitamina C, la vitamina E, que se encuentra en semillas, cereales integrales, en aguacate, los flavonoides, que son también un tipo de antioxidantes, que se encuentran en cítricos, en tomate y en el té verde, y los betacarotenos, que son antioxidantes provenientes de alimentos naranja, por ejemplo la zanahoria. Otros consejos extras que te puedo dar es que a lo largo de tu ciclo, estés tomando mucha agua, estés consumiendo mucha fibra, la fibra que tú necesitas, y que tengas una alimentación completa, variada, que hagas ejercicio, que duermas bien, y en general, bueno, pues que sigas todos los consejos de estilo de vida saludable que hemos mencionado a lo largo de los años en este canal. Entonces, bueno, pues espero que te sirva muy bien este video, que te des una idea de cuáles son los nutrientes claves que necesitamos para nuestra salud femenina. Y bueno, si tienes más dudas, si quieres que hablemos más del tema, no olvides dejármelo aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto yo te mando un beso y que estés súper bien.